...inesperados en la audición, cuando lo vimos, lo vimos todo chiquito, tierno más bien, y de pronto empezó esta declamación espectacular que a cada uno de nosotros se nos iba escarapelando la piel. Dos millones de vistas en el video de su presentación desde Cerro de Pasco. Un aplauso para Camilo Zúñiga. ¿Quieres estar en la semifinal, Camilo? Sí, con todo mi corazón. Hoy te damos la bienvenida a la semifinal de Perú Tiene Talento. Hola, ¿cómo están? Soy Camilo Zúñiga Limayla. Les presento mi tierra linda, Cerro de Pasco. Cuando vi entrar a Camilo en el escenario tan chiquito, pero cuando comenzó a declamar, ahí caímos todos rendidos. Nos enseñó que con la sangre, el alma y el corazón, es como se pinta nuestra bandera bicolor. Sí, es un día importante para Camilo. Son mi mayor orgullo, mis hijos. Creo que no hay ningún peruano que al escuchar a Camilo declamar, no sienta un profundo amor por el Perú. Me he preparado mucho para esta semifinal. Y esta noche van a conocer al niño declamador del Perú. ¡Qué al Perú! ¡Qué al Perú! Mis manos partidas y mi rostro quemado por el crudo frío. Nací en un pueblo cerca al cielo, donde el viento sopla fuerte y el relámpago anuncia el aguacero. Mi ponchito y mi chullo me libran del frío, me abrazan en las tardes soledades. Pastando mis ovejas, ando por los cerros, con mi onda el viento y mi dulce quena. La melodía andina, mustia amable de mi tierra. Llevo en mi alborja mi canjita con queso y mi mote con sal. La callampa mi jebe, compañeros inseparables de mi risueña ni jez. Los años caminan, a extrañas tierras voy a marchar. Dejo mi tierra, dejo mi hogar. Mi campo, mis chakras, el grito telúrico de mi tierra amada. Y lejos del sitio donde nací, sueño que tocaré las estrellas y voy a triunfar. Y es que vengo desde el lector. Mi canto es la voz del que calla, su pena, su llanto, su queja, su asesino. Y también soy la voz de un Perú que nunca se rinde. Llegó el momento, parto rogando a Dios, que se desgarra mi pecho, siento. Tierra querida, tierra querida, adiós, adiós. ¡Muy bien, Camilo, por Dios santo! ¿Cómo nos haces viajar al interior de nuestro hermoso y querido Perú? Eres un campeón, eres un campeón. Aprovecha para que la gente vote por ti. Invítala a que la gente vote por ti. Quiero que se descarguen el app de Latina y busquen Perú Tienes Talento y voten por Camilo Zúñiga, el niño declamador del Perú, para seguir llevando arte y cultura del Perú para el mundo. Es impresionante. Camilo, cuéntale a la gente qué edad tienes tú, a la gente que recién te está viendo. ¿Cuántos años tienes tú? Acabo de cumplir nueve años, el 17 de año, el 17 de mayo. Una maravilla, Camilo. Desde los tres años hace declamación. ¿Cuánto te has preparado para estar aquí esta noche? Un mes me he estado preparando para llegar a esta gran semifinal y ahora lo estoy dando todo en el escenario, lo voy a dar todo en el escenario. ¡Me encantas, Camilo, me encantas! ¡Eres un maestro, me encantas! ¡Lo amo! ¡Ricardo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! A ver, estoy muy, 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 muy conmovido. Camilo, la vez pasada que te presentaste, tu declamación y tu texto y tu intención y tu carisma y tu energía y tu edad y tus circunstancias llevaron a un punto de emoción que hoy día yo decía, ¿cómo vamos a llegar a eso? Y de repente, en algún momento, te sacaste del bolsillo esto de, voy a cantar. Y todos nos miramos y dijimos, ¡encima canta el niño este! Encima canta, y canta con una emoción, y canta con un amor por su tierra, que es imposible no emocionarse, que no se te llenen los ojos de lágrimas, que no se nos erice la piel. ¿Quién escribe estos textos, Camilo? Cuéntame. Yo me inspiro en ellos, me han ayudado profesores a escribir este poema, mi mamá, mi mamita, mi hermano, que siempre me está apoyando. ¡Saludos, Fabi! Bueno, ha sido increíble, Camilo, lo que has hecho hoy día. Estoy llorando. Ya, Yanela. Ay, Camilo, yo me quedo con una frase que dijiste. Yo soy la voz de un Perú que nunca se rinde. Y yo creo que sí, Camilo, porque si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a amar a nuestro país desde tan chiquititos, pues nuestro Perú va a ser un Perú hermoso. ¡Exacto! Así que eres un ejemplo para todos, Camilo. ¡Cuto! Sí, Camilo, realmente yo tenía una cierta cosa con Cerro de Pasco cuando jugaba la altura. Tremendo la altura. Pero Cerro de Pasco tiene un digno representante y el Perú, realmente, extraordinario hoy día. ¡Con máximo! ¡Con toda la fe! Porque eres lo más lindo de la vida. ¡Lo más lindo de la vida! ¡Me encanta! ¡Mimi! Camilo, realmente me he quedado pero asombrada. Esa manera de declamar, de que lo dices pero de corazón. Vives cada frase, cada estrofa y ese canto ha sido espectacular. Así que de verdad te felicito y yo creo que voy a tener que comprar un barco para llevar a todos estos talentos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Pide votos! ¡Pide que la gente vote por ti! Bueno, que se descarguen el lab de la fina. Busquen Perú tiene talento y voten por mí. ¡Ayúdenme a cumplir este gran sueño! ¡Bien! ¡Camilo Zúñiga de Cerro de Pasco para el Mundo! ¡Gracias Camilo! ¡Máximo! Un aplauso para Camilo. Bien ahí. ¡Vos máximo Camilo! Increíble lo que estamos viviendo esta noche, lo decíamos hace un rato. Es un espectáculo variado y lo tenemos aquí gratis y ustedes también en sus casas gratis.